Un saludo, gracias a todas y a todos ustedes, amigos, amigas, señoras, señores, por venirse a informar Aquí a Toño del Subterráneo 4T, una nota rápida, noticia de último momento, ¿Santiago Nieto renuncia? ¿O lo hacen renunciar? Parece que le pidieron la renuncia Hoy, Ciudad de México, 8 de noviembre, antes de que nuestro presidente partiera rumbo a Nueva York, por instrucciones de él y del secretario de Gobernación Adán Augusto López Dio posesión a Pablo Gómez Álvarez como nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera a partir del día de hoy Pablo Gómez Álvarez releva a Santiago Nieto Castillo, quien asumió el cargo desde el 1 de diciembre de 2018 Presentando su renuncia al jefe del Ejecutivo Federal Pablo Gómez Álvarez es economista egresado de la UNAM, catedrático y exlegislador Destaca su trayectoria a favor de causas sociales y derechos humanos a partir del movimiento estudiantil de 1968 Santiago Nieto renuncia a la Unidad de Inteligencia Financiera Por instrucciones del presidente de la República Andrés Manuel López Obrador y el secretario de Gobernación Adrián Augusto López Hernández Dio posesión a Pablo Gómez Álvarez como nuevo titular de Inteligencia Financiera Gómez Álvarez releva a Santiago Nieto, es lo mismo, están transcribiendo las notas de la misma carta que mandó nuestro presidente El titular de la Inteligencia Financiera, porque vamos a recordar los logros Su trabajo fue bueno, pero lamentablemente fue más su amor al privilegio Y hay que ser en esta vida congruentes y sensatos En este país si hay algo que entiende, pero bastante bien nuestro presidente de la República Es que los políticos, las personas que trabajan en el gobierno Deben de trabajar por amor, hacer lo mejor que puedan por nuestra patria, por erradicar la corrupción Pero simple y llanamente ya sabemos que siguen permaneciendo privilegios Y esos privilegios son esas mentalidades Que aunque sea poco de la población, poco porcentaje Son suficientes para habernos dado en la torre Por eso hay que ser congruentes y sensatos O sensatas, no para las amigas, señoras No podemos andar tapando el sol con un dedo Pero también Santiago Nieto llevó a cabo buenas acciones Recordando aquí a un año de administración La Unidad de Inteligencia Financiera Santiago Nieto presentó este viernes el informe El funcionario mencionó que los cinco ejes de la Unidad de Inteligencia Financiera Son el combate contra el robo de hidrocarburos Pues mientras en noviembre de 2018 se perdían 80 mil barriles diarios Con un monto de 66 mil 300 millones de pesos Actualmente la cantidad se redujo a 4 mil barriles diarios La trata y el tráfico ilegal de migrantes Que aún sigue esa problemática Pero al menos al parecer se redujo El combate a las empresas fachadas y a las factureras Eso también atacó muy bien Santiago Nieto Y que según Nieto Castillo El servicio de administración tributaria Perdían 324 millones de pesos por esta defraudación fiscal Cosa que la Suprema Corte hace un par de semanas Nada más no quiso apoyar para que precisamente también funja la ley Carajo Como parte de esta erradicación Son los mayores responsables de la Suprema Corte Y no quisieron meter a prisión a los grandes defraudadores O personas que venían dando o recibiendo tantas facturas fantasma El combate al narcotráfico Los grupos delincuenciales El combate a las estructuras financieras El objetivo de la unidad de inteligencia financiera Es detectar los flujos ilícitos de capitales Y con ello generar acuerdos de bloqueo En contra de los principales cárteles también Que operan en el país Indicó así como el combate a la corrupción política Eso es lo más importante Aquí vemos precisamente A Adán Augusto López Secretario de Gobernación Y a su lado a Pablo Gómez Álvarez Que ahora se hace cargo de esta dependencia Los funcionarios, las funcionarias, los servidores y las servidoras públicas Por favor tomen de ejemplo a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador Porque realmente en México requerimos Como dice nuestro presidente Limpiar las escaleras de arriba para abajo Y si no se les van a dar las gracias Hasta la próxima Gracias por sus likes Y gracias por suscribirse Gracias por informarse en este canal ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!